Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo